Tranquilo Prezi, tranquilo, vos podés con esto. ¿Quién es el Prezi más excelente? Marito de la gente, ese soy yo. Bueno, a ver, ahí va. Hola, Julito, sos vos? Julio Ullón, ¿verdad? Porque capaz que estoy llamando a Julio César Romero, ¿verdad? Julio César Romerito, pero no puede ser. Porque a Romerito todo el mundo le canta esa canción que es tan genial. Que dice, todo el mundo te quiere, Romerito. Porque todos le querían. Y a vos, claro, a vos no, ¿verdad? Pero vayamos a lo importante. ¿Cómo estás, Julio? Te extraño. Sé que ya no estamos juntos, pero me gustaría que fuéramos amigos de nuevo. Sí, con Villamayor estamos muy bien. Es un jefe de gabinete increíble. Pero no sé, como que no es lo mismo que con vos. No, no te estoy llamando para que vuelvas. No es cierto, yo nunca te engañé. Con él todo comenzó cuando voy, yo ya no estábamos juntos. Entendeme, Julio. Con todo el tema de Itaipú y lo de Lamborghini, necesitaba a alguien fiable. No, tampoco estoy llamándote para reprocharte nada. No sé por qué te llamo, solo quiero que acabemos como amigos. Porque fuiste muy importante para mí. Y en estos momentos, quiero saber que estás bien. Y solo quería que supieras cómo me siento. Te extraño, Julito. Pero no quiero volver. Pero te extraño. Pero no quiero volver. Pero te extraño. Pero no... Ah... Julio. Julito. Derachore. Me colgó. Che, ¿quién entiende a los ex? ¡Hola a todos! Chicos, acá estamos de nuevo en... El Spa del Poder. Mamá querida, qué quilombo que es tener un ex. Pero nuestra relación era imposible porque sucedían cosas sin que yo me enteré y no daba gusto eso. Bueno, Prexy. De algunas, si te enterabas. De Itaipú seguro que algo te llegó, ¿no? No, Ferchu. No sabías nada. Ni lo de Itaipú, ni lo de Lamborghini. Yo nunca sé nada. Prexy, y eso no te preocupa. Nunca te enteras de nada, Sheraha. Yo estoy demasiado ocupado gobernando y siendo comandante en jefe. Ok. Reconozco que a veces se me pasan las horas hablando con Marley por teléfono. Sí, te entiendo, Marito. Yo también chateo con amigas. A veces son más que amigas. Y les pido nudes. Pero nunca me las mandan porque dicen que no me conocen ni nada. Da culo que andad. Corre, Lee. Tienes que activarte. No podemos permitir que las cosas sigan así. La realidad se te está adelantando por la derecha. Ya vi que sacaste esa web. HolaMarito.com Para estar en contacto con la gente. Eso te puede ayudar. Sí, es una nueva forma de seguir siendo Marito de la gente. Pero sin la necesidad de ver a la gente y que me reten. Me gusta. Te voy a copiar la idea y le voy a llamar hola lugo estoy sola en casa querés venir punto com. También le podés llamar hola lugo pagalapensión alimenticia punto com. Prezi, no podés esconderte detrás de una pantalla. Tenés que salir a la calle a ganarte a los paraguayos. Ya lo sé, Calecito. Está todo controlado. Por eso salí a la calle para retomar el pulso de los ciudadanos. Adelante, el presinfiltrado. Amigos, ¿qué puedo hacer para que ya no se le haga memes a Marito? Que no se le haga más memes. Sí. Y, no sé, legalizar la marihuana. Ya. Ya, bro. Eso ya está muy bien. Che, invitámonos a poner una pitada. Invitámonos a poner. Qué rico, amigo. Bueno, gracias, amigo. Gracias, juventud. Gracias a todos los muchachos. Entonces Marito es el mejor, ¿verdad? No. No. Todo el t***. Qué rico es usted de decir. ¿Qué puedo hacer Marito para que ya no se le haga memes? Que deje de ser. Ah, no, pero está bien que se le haga memes. ¿Por qué? Le divierte a la gente. ¿A vos te divierte? Re. ¿En serio? Sí, porque es un boludo. Y a los boludos se le hacen memes. Decime, amigo. ¿Qué puedo hacer Marito para que ya no se le haga memes? Pues p*** que no me robes más en la chacarita que ayer me robaron. En la chacarita, p***, se habla así. ¿Vos sos de la chacarita? No, yo soy de Colombia y me robaron en la chacarita, p***. Nuestro país es maravilloso. Parece que usa gafas negras porque se las fuma a todo ese hijo de p***. Sí, sí, gracias. Bueno, ¿qué puedo hacer Marito para que ya no se le haga memes? Es que sí, m***. Bueno, gracias, amigo. Qué buena onda la gente. Adiós, amigo. Yo soy el preso infiltrado. Saludos, saludos. Qué grande. Esos son todos, mi amigo. Allá se van la juventud todito. Se tienen que ir al cuartel. Y ahora, ¿cómo andan? Oh, la plaza, por la plaza tanto. Bueno, continuamos. Qué gusto quedar a encontrarme con esta gente que me dé tan buenos consejos. Pobre Marito. En menos de cinco minutos, consigues más rechazos que yo durante toda una noche en el Face. Lo que pasa es que sos demasiado bueno, córrele. Y no es bueno ser bueno. Tienes que demostrarle a la gente que vos sos el que manda. Ah, ¿y eso cómo se hace? Salí a la calle y al que te hinche, le hinchas la cara de un chiflé. Ja, ja. Me gusta cómo suena. ¿Chiflé? Te equivocaste de planteamiento, estimado. La gente no necesita chiflés. Necesita amor. Lo que pasa es que la gente es muy mala conmigo y no se dejan liderar. Sí, te entiendo. A mí me pasaba lo mismo. Intentaba liderar, guiar, pero en cuanto se daban cuenta de que les guiaba a un motel, me decían que no querían que les liderase más. Y me abandonaba. Ja, ja. ¡Qué loco! Desde ahora yo también voy a guiar a Paraguay. Pero no hacia los moteles, sino hacia un lugar mucho mejor. Un Paraguay sin memes de marito. Y de ustedes, me despido hasta la próxima, porque nos veremos acá en... Hola amigos, hola amigas. Soy Oikoite Marito, su superhéroe favorito. Seguramente muchos de ustedes tengan que estar esquivando baches cuando manejan sus vehículos por las ciudades y las rutas de nuestro querido país. Y no da gusto que haya baches, pero también es una gran oportunidad para poder mejorar nuestros reflejos. Y quién sabe, capaz el día de mañana, gracias a eso, alguno de ustedes se convierte en el arquero titular de nuestra selección. Ja, ja. De nada. ¡Hasta mañana!